Si queremos que esto funcione, tenemos que chingar a alguien. ¿A quién? A quien sea. Solo para informarte que los gringos ya nos dieron luz verde. Vamos en este momento por el patojo y lo vamos a trasladar. Cristero y el profesor se van a reunir en Roca Chica. ¡Cúrate, niña bonita! La señora Zoraida quiere verte. ¿Sabes por qué te mandé llamar tan temprano, perfumada? En cuanto tenga mi dinero, le voy a pagar hasta el último centavo. ¡Es buscada! Necesito a alguien pesado que sí me cumpla y que ese chingado es el que mató a mi colibrí. Alguien que tenga la inteligencia del mismo tamaño que los... Tenemos que meter a alguien en las dunas. Son muy peligrosas. El profesor sí existe. Y la persona que nos va a llevar a él se llama Roxana Rodiles. Tú vas a ser un infiltrado. Vas a entrar como un reo en las dunas. Con otro nombre, otra identidad. Pero tú eres el mejor para hacer esto. Porque le vas a sacar toda la información posible a Roxana Rodiles. Y así vamos a dar con el profesor. Contamos contigo. Sí, capitán. ¿Y al footor la comunidad? Cuatro. Amén. Amén. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y esto qué es? ¿Qué vas a un carnaval o qué? No, esto no va a funcionar. Se lo dije a Alejandro. No va a funcionar. Bájate, bájate de aquí. No, espérate. No se ve tan mal, Leopoldo. Por lo menos no parece hijo de Chilango. Se supone que soy un güey cualquiera, ¿no? Un delincuente. Está bien. Pero de ahora en adelante primero me preguntas. Así vas a terminar siendo la novia de todo mundo allá adentro. Y no es esta palabra güey. Güey. Es demasiado fresa. Allá adentro eres un carnal, un chido, un valedor. Entérate, cabrón. A ver. ¿Quién más sabe de esto, de lo que vas a hacer? ¿Tu padre, tu novia, algún amigo? No, 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 señor. Nadie lo sabe. Bueno, si Alejandro te escogió, será por algo. Ella es Minerva Zambrano. Es la directora de juicios del penal. Te va a fabricar un expediente. Y yo, yo sabré cómo hacerle para que te puedas acercar a Roxana Rodiles. No me importa si te hace su amigo, su confinante, si te la coja, me da igual. Lo importante es averiguar dónde se esconde su amante. ¿Cómo se llama? Federico Montalvo. Federico Montalvo. A ver, te vamos a cambiar ese look. Mírame, mírame. Sí, sí, sí. No te muevas, ¿eh? Ahora sí parece un recién arrestado. Vas a tener que sacar tu lado recio. Vas a sacar cosas de ti que ni conoces. Sentimientos, emociones. Desde ahora eres Eduardo Tapia García. Te dicen el tilapia porque tu papá tiene una pescadería en el mercado de la viga en la Ciudad de México. Y viniste a matar al Torito, el desgraciado que violó a tu hermana. Al final lo mataste en Río Bravo. La policía te agarró cuando tratabas de escapar. Y trata de mantenerte callado. Eduardo Tapia García, alias Tilapia. Yo soy Bolado, jefe de custodios. Pero aquí todos me dicen Bowser. Digo, para que veas que no tengo nada en contra de los apodos. Un regalito de bienvenida. Y vístete que si sales así te como en vivo. Tómate tu tiempo. Te espero acá. Ay, papi, te lo juro que hasta hace 30 segundos era lesbiana. Mira nada más lo que hace Dios cuando está contento. ¡Papito! Ahí va el chamaco con otro regalito para su novia, ¿eh? Tire para o jefe Bowser, ya se me va a pagar. Tire para o jefe Bowser, ya sé para dónde. papito. Si serás pendejo, ese cabrón te va a traicionar. Es que todavía no entiendes que es mentira. Miren quién llegó. La Rujita Sabrosa. Pásale. Pásale. Ya debes saber que yo tengo un orfato bien cabrón. Como los perros que agarran coca. Y a mí se me hace que tú tienes mucha lana. No, señora. Ni siquiera me puedo conseguir un buen abogado. ¿Me quieres ver la cara de qué? Tú levabas dinero y eso es mucha lana. Tu impuesto conmigo va a ser de cinco mil varos mensuales. Y si no me los pagas, pues vas a ser la sirvienta de la mamba también. Bueno, pero para que veas que hoy estoy de buena patrona, pues me comienzas a pagar el mes que viene. Este es tu suite. Bienvenido. Tienes suerte, cabrón. Te tocó la celda más religiosa. Orejas. Árale al rezo. Te presento a tu nuevo compañero. Le dicen el tilapia. Ahí los dejo para que se echen un rosario. Soy sacerdote. Esta es mi capilla. Aquí el que quiere se confiesa y es escuchado. El que esté preso no impide que cumpla con el secreto de confesión. Por eso me dicen el Orejas. Porque escucho. Me robé unos dineritos de la iglesia. A nuestra santa institución no le gusta que uno haga eso. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Pues yo maté a un cabrón. Hay que violar a mi hermana. Pues a mí me vale madre si bailas con el mismísimo diablo. Esta es mi cama. ¿Entendiste? Está bien. No sabía. Hay muchas cosas que no sabes. Por ejemplo, que vas a tener que dormir ahí en el piso. Ok. ¿Qué más? No me gustan los nuevos. Desde mañana ya no voy a ser nuevo, así que no hay pedo. No quiero problemas. No digas esto. Me cae una gente que dice que no quiere problemas. Te dije que no dijeras eso. ¿Y ahora por qué? Porque son los primeros que los provocan. Son los primeros que van de chivatos con los custodios para no tener problemas. Yo no soy ningún chivato. Es mejor que te la lleves luego conmigo. Ah, tiene hue... No me gusta que estés aquí. No te metas conmigo. Y yo no me meto contigo, ¿está claro? No, es que Daniel no tiene la preparación suficiente como para que lo mandaras a las dunas. Se lo van a comer vivo. El muchacho es inteligente. Está galán. Se va a ganar muy rápido a la Roxana. No, pero es que dijiste que Daniel podía tener futuro. No entiendo cómo lo mandaste directo al matadero. ¿Matadero? Matadero el que te vaya a llevar ahorita. ¿Cuál es el momento yo? ¡Sárguense todos! Mira, la madre Guillotina está a punto de empezar su performance. Vente. ¿Por qué le dice la madre? Aquí todos somos una bola de carne, mi madre. Y Guillotina es la progenitora que nos ayuda a sobrevivir en este lugar lleno de oscuridad y de sombras. No digas eso. Por menos de eso te podrían matar, ¿eh? Ven. Y así, amada mía, eres colibrí. Que revoloteas por los aires sin quererte reprimir. Provocando en mi persona un profundo frenesí. Me acabé. ¡Gracias, mis niños! Gracias. Sigan en lo suyo y gracias por su atención. ¿Y este quién es? Un nuevo. Ahora habitante de mi capilla. ¿Y qué te pasó en La Ceja? Un policía me dio una madriza. Bien. Tienes que saber que el único que manda aquí soy yo. Y todo. Absolutamente todo lo que te llegue a la mitad es mía. ¿Te queda claro? Sí. Cualquier cosa que quieras, hierba, perico o arponearte, te diriges al chamaco. Ven. Ven. Si en algún momento dado te quieres pelear con un cabrón. Yo soy el único que pone lugar, fecha y hora. Ahora, si se te cae un jabón en la regadera, es estupido. O lo matas o lo gozas. ¿Entendés, hijo? Eduardo Tapia. Me dicen tilapia. No me suena. Para ti yo soy tu madre, ¿te queda claro? Sí. ¿Madre? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya deja de pensar en la carne, hijo. ¿Y también se ha prohibido mirar? ¿Padresito? El último cabrón que se metió con una reclusa terminó con una bala en los intestinos. Oiga, ¿por qué le dicen guillotina? Así mataba a sus enemigos. Les arrancaba la cabeza de un solo movimiento. Mató a más de 30 cristianos cuando era sicario del profesor. ¿Profesor? ¿Quién es ese? Alguien con quien no te gustaría encontrarte nunca. Si no conociera al diablo, te diría que es el mismísimo Satanás. Pídele a Dios porque nunca se cruza en tu camino, hijo. Ese es peor que una menusa. Si te mira de frente, no te vuelves de piedra. Te pulveriza. Ahora resulta que este méndigo del tilapia resultó ser la mamá de los pollitos. cara de nalga. ¡Abre! Tilapia. El director te autorizó para entrar al círculo de lectura. Cuidadito que esas cosas son muy peligrosas. ¿Qué pasó, Borges? ¿Cómo va nuestro muchacho? Bien. Todavía no lo violan ni lo matan. Y no te preocupes, ya pronto se va a encontrar con Roxana Rodiles. Vamos a continuar la lectura donde nos quedamos la sesión pasada. Capítulo 10. Hola. Buenas. Eduardo Tapia. Me dicen el tilapia. Ok, tilapia. ¿Por qué estás aquí? Me asocio las manos. ¿Ok? Por favor. Bueno, y para ponerte al día estamos leyendo La Dama de las Camellias. Vamos a montar la obra de teatro. Ah, ya me lo leí ese. ¿En serio? ¿Y qué te pareció? Pues, es una historia para mujeres. Bueno, sin ofender, ¿eh? Perdón, profe, pero decir eso es machista. Claro. Entonces, ¿les parece que esta historia sigue siendo relevante hoy en día? Se hizo vieja. Hoy en día los hombres no se enamoran de una... Perdón. Prostituta. Por lo menos en La Habana eso ya no se ve. Ochun, ya. Roxana, ¿qué te parece? Yo creo que el personaje de Armando estaba obsesionado con ella. Pero enamorado no. ¿Qué? Sí estaba enamorado. Sacrificó cosas por ella. Se pelea con su padre, abandona su hogar. Y todo eso para irse a vivir con ella. Porque ella lo mantenía. Y después la cela y la abandona cuando ella tiene que volver a acostarse con tipos para seguir pagando sus cuentas. Pero él le dijo que abandonara esa vida. ¿Y de qué van a vivir? Las mujeres siempre terminan cargando con las debilidades de los hombres. Claro. Claro. Está muy interesante. Si me permite, aquí a la señorita la veo un poquito confundida. Podríamos hacer un escrito de los personajes y presentárselo a la próxima clase. ¡Órale! Ya te lo liga. Roxana está de acuerdo. Adelante. Podrían verse aquí mañana. Y mira... Se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima sesión. Por favor, en orden. Ya saben, hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. Necesito tu tarjeta de teléfono otra vez. ¿La nena quiere ver Chito? Ya no aguantas nada. Ven. Me debes dos. Y aquí te sacan de pedo y la pia. Las mujeres chaman con las mujeres. Oye, ven, ¿quieres ver algo bien chido? ¿A dónde vamos? Ven, pero rápido. ¿A dónde vamos, güey? Tú ven, güey. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, güey? ¿Qué está pasando aquí, güey? ¡Fuérdame, güey! Bienvenido, mi niño. Yo solamente quiero darte la bienvenida. No le rompan la jeta. Tú nomás aguanta como machintila, si no te voy a ir peor. ¿Por qué estoy aquí? Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero? ¡Fuérdame! ¡Fuérdame! ¡Fuérdame!